El meteorólogo de la Dirección de Protección Civil, Enrique Chávez, informó cuál sería el pronóstico de la trayectoria de la tormenta tropical Ernesto en las próximas horas. Dijo que las rachas de viento y las precipitaciones pluviales se manifestarían más constantes en las próximas horas, lo que duraría alrededor de 15 horas el paso de la tormenta tropical. Recomendó que la gente no salga de sus viviendas por los vientos que podrían afectar a la isla y pudieran sufrir algún tipo de accidente. Mira, Ernesto sigue su desplazamiento al oeste-noroeste al rumbo 295, sigue enfilado hacia las costas quintanarroenses, la península de Yucatán y seguimos con el pronóstico más o menos igual entre la porción casi norte, casi ya sobre la frontera entre Belice y México, Chitumal hacia Puntal. En ese espacio estamos estimando que nos impacte. ¿Cuándo? Estamos estimando que nos impacte entre las 22 y las 01 de la mañana de hoy y mañana temprano. Entonces, ¿qué estamos estimando? Que siga el sistema con ese rumbo general, tenga una velocidad de desplazamiento entre 20 y 22, 23 kilómetros por hora y sigue teniendo 100 kilómetros por hora como máximos, algunas rachas más fuertes, más organizadas, pero sostenidos son 100 kilómetros por hora. Estamos estimando que siga igual, que no crezca como huracán, aunque hay muchos medios que dicen que sí, que hay posibilidades de que se forme como huracán Fuerza 1, sin descartar que eso pueda suceder, yo estoy manejando todavía la teoría de que va a entrar como una tormenta tropical. ¿Por qué? Porque los vientos superiores no están maduros para que pueda organizarse más y pueda tener una intensificación más normal. Entonces, si llega como tormenta tropical, los efectos para Cozumel son menos. Si llega como huracán, los efectos que vamos a sentir nosotros son con una tormenta tropical. ¿Qué vamos a tener? ¿Vamos a tener vientos? Sí, vamos a tener vientos. Estamos estimando tener vientos de entre 50 y 60 kilómetros por hora sostenidos a la hora del punto más acercamiento que tengamos con ese sistema, que va a ser más o menos entre las 10 de la noche de hoy y la 1 de la mañana de mañana. Y posiblemente tengamos unas rachas de un poquito más, vamos a 95 kilómetros por hora. Estamos estimando tener una precipitación entre 50 y 75 milímetros de lluvia, que eso equivale a que agarremos nosotros 75 litros de agua y las vaciamos en un metro cuadrado. Entonces, imagínense hasta dónde llega el nivel. Pero bueno, afortunadamente con los trabajos que ha hecho el municipio y toda esa cuestión, el área donde se inundaba más o se inunda más aquí en Cozumel, pues ya no tiene muchos problemas. En tres horas ya eso se va y ya tenemos controlado eso. Nosotros tenemos la instrucción de la Dirección de Protección Civil y del señor Presidente Municipal de Cozumel, tener la vigilancia de todo el Caribe. Ahorita tenemos otros dos sistemas más. Tenemos un desprendimiento de una burbujita de lo que fue Florence, que se formó más o menos en el área donde estaba ella. Y ahí hay un 10% de que se pueda formar otra vez como una tormenta tropical. La estamos monitoreando. Ahorita los vientos no están propicios para su desarrollo, igual que la que viene atrás. La que viene atrás está un poquito más organizada, tiene un 20%, pero también está demasiado lejos. Y estamos estimando que tampoco con la trayectoria y con las condiciones actuales de la atmósfera y la sinopsis que tenemos, no nos afecta Cozumel. De todas formas, no hay que confiarse, no hay que bajar la guardia. Hay que hacerle la recomendación a la gente que vamos a tener células convectivas en el transcurso de este día. Cuando tengamos una célula convectiva, se van a registrar los vientos como los que se registraron hace un rato, con lluvias. Puede ser una lluvia un poco más intensa porque nos van a estar llegando esas células convectivas. Entre más se acerque el sistema, lo vamos a tener más constante. Entonces la gente, sobre todo la gente que anda transportándose en motos y eso, es muy peligroso porque las ramas de los árboles, cuando están un poquito tiernas, el viento las destruye y las tumba y eso puede ser un proyectil. Entonces, si no tienen por qué salir de su domicilio particular, quédense en su casa, tómense un café, vean las olimpiadas, ahorita hay muchas cosas que hacer. ¿Para qué? Para protegerse. Producción, Jorge Q. Imágenes. Gracias. 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 Gracias.